Música 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 Hola platanitos que tal? Soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en el video de Skywars Y nos encontramos aquí en los series de Cubecrash, y bueno platanitos hoy vamos a echar una partilla En el nuevo mapa que implementaron La semana pasada llamado Atlantis y hoy No voy a elegir Kid Full Hierro no, hoy me voy a encomendar A los dioses de los cofres para ver si tengo Suerte y así podemos repartir Un poquito de amor en este nuevo mapa de Skywars también como siempre quiero mandarle un saludo A todos los platinitos que acompañan esta primera partida Y la semana pasada subí un video muy Suculento de Skywars en el cual intenté hacer El reto de ganar una partida Prácticamente sin ver nada Con los ojos tapados por un paño Así que bueno, a muchos gustó, a otros no les gustó Porque no era PvP, más que nada era en plan Coña, en plan troleadas con mi amigo Martín Así que bueno, hoy volvemos ya, sí que sí Al PvP de toda la vida y mirad Madre mía que voy tochetado, no me he cogido El Kid de la armadura y voy casi full diamante Menos por esas botas de cuero que acosas Pero bueno, da igual Voy súper, súper chetado Así que mira, ya que tengo un hacha Voy a coger estos bloques que hay aquí Para tener más bloques de madera Para hacer puentito Así que bueno, vamos a ver qué tal nos sale esto No tengo ganas de conseguir Mi primera victoria en este mapa tan suculento Como es el de Atlantis Y este señor ya está Una bonita nieve, una alegría ¡Wuuu! Hasta luego amigo Vale, perfecto Ese señor nos ha hecho ya medio puente al medio Hay gente que suele ir ahí, eh Hay gente que si uno está muy alejado Y no hay nadie que le pueda tirar Hace ese puente al medio O sea, la gente se lo juega muchísimo Vale, hola colegui ¿Qué tal? Hola Venga, con cuidado Este señor tiene arco ¡Eh, jeje! Tiene huevos Vale, vale Tiene huevos Tiene huevos Venga, hola amigo Hola amigo No, 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 no ¡Ya, ya, 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 ya Dame tus cositas ¡Gracias! Vale, perfecto Tengo la super espada del señor También tengo aquí el super... El super equipamiento Mirad todas las cosas que tenía este hombre, eh O sea, este tío iba super chetado de cosas Le faltaba una pechera lo único Vale, hola amigo A ver, tengo un cuito de lava Me falta a lo mejor un arquete, eh ¿Tienes arquete, señor? Eh, lo quiero pillar ¡Es Venom! ¡Es Venom! ¡Oh! ¡Venom! Yo te quería cuando era pequeñito Me gustaba más Venom que Spiderman No sé, como era así en plan más fuerte Más potente Más épico, ¿sabes? Pues me gustaba más Venom que Spiderman A ver, señor Eh, no sé por qué he puesto este bloque así Señor, eh... A ver Tengo que intentar Ir sin que el tío me tire Porque el tío me va a tirar O sea, todo el mundo lo sabe O sea, este tío Me lo va a intentar liar Entonces A ver, lava en el dos ¿Vale? Ahí está ¡Ay, el B no se quemó! ¡Se quemó! ¡Se quemó! ¡Ay, el B no se quemó! ¡Y luego se murió! ¡Ay, el B no se quemó! ¡Se quemó! ¡Se quemó! ¡Jejeje! Vale, gracias, señor ¡Woohoo! Vale, me quedo con tus cositas Si es que he pillado algo Eh... Bueno, sí Un par de pantalones y cosas raras Vale, perfecto A ver Todo esto fuera Va a ser limpieza el inventario rápido ¿Vale? Porque tengo un montón de cacotas Que no voy a necesitar Y así luego si pillo un arco Pues no se me queda fuera el inventario De paso ¿Por qué no? Mira, voy a coger esto Porque no quiero que nadie lo pille sin querer Así que venga ¡Ay, que nos vamos! ¿Dónde están los que quedan? ¿Veis que hay uno que ha hecho puente al medio? O sea Madre mía La gente se lo juega a los arcos Vale, por favor ¡Que no me tire! ¡Que no me tire el tío que está en el medio! Por favor ¡Te lo pido! ¡Te lo pido! ¿Qué es eso que hay ahí abajo? El señor está allí Es el señor Andrew Vale, más sí Corre Corre por tu vida Corre por tu vida Corre por tu vida Que no te vea Madre mía, por favor En serio Ese tío ha llegado al medio Y nadie se ha dado cuenta, tío Vale, con cuidado Vale, ahí está el señor Va full diamante con casco de cuero Pues si voy al medio Puedo intentar matarle Pero tengo que llegar Sin que el tío me tire Así que a ver, con cuidado Vale ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No me ve No me ve No me ve Vale, perfecto Y ahora Tengo que esperar a que el tío No me vea Vale, con cuidado Vale Es shifting El ninja Mira, más y el ninja Atentos Vale, si viene el tío Puede ser muy épico Si viene Hashtag la de la puerta Toc, toc ¿Hay alguien ahí? Sí, es más Y te voy a matar Madre mía Me he inventado una nueva táctica En Skyward, tío Hashtag la de la puerta Por favor Venga, queda este señor solo Hola, amigo Hola, José Félix A ver, José Félix Cuidado, eh Que te pongo la puerta en la cara ¿Eh, José Félix? Ten cuidado Que estoy muy loco, eh Me llaman el carpintero Que te creció un mueble en Minecraft Si hace falta No, señor No, señor No, no, señor No A ver, eh Es que me faltan Me faltan cosas Tío, eso es lo malo A ver, José Félix José Félix Sí, sí Húndete Húndete, amigo Mira, mira Mira Vete pa'cá, José Félix Vete pa'cá Eh, José Félix Va a volar Y esta partida Vamos a ganar Ahí está Perfecto Pues hashtag La del puente Ganamos esta primera partida En el mapa de Atlantis Nos vemos ahora En la segunda GG Wuhuu Pues nada, blendenito Estamos aquí en la segunda partida Y ahora nos encontramos En mi mapa preferido Estamos en el mapa de Toikey Como siempre Pues No, Kid Full Hierro No, Masi Esta vez Como no Sin Kid Vamos a intentar ganar Esta segunda partida Madre mía No sé cómo se me pasó por la cabeza Hacerme una puerta Y ponerla en la cara O sea, son cosas que solo le ocurren a Masi Cuando están grabando Así que bueno Vamos a ver Si podemos disfrutar también Esta segunda partida Pásármelo muy bien Como pasó en la primera Que la verdad es que Dios O sea, las cosas que me ocurren a mí Cuando grabo Skyward Que son increíbles Mira Este señor me está intentando hacer La del MLG Venga, adiós amigo Adiós amigo Wuhuu Casi me tiran Pero no me tiraron Vale, perfecto Aquí tenemos más comiditas Me hace falta un casco Vale Uy, a punto de una Una sonrisa V2 ¿Sabes? Venga, señor Hágame usted un puente Hasta luego Pues nada, lo han matado Vale, por ahí detrás Se van a pelear No, son Team Así que venga Con cuidado Vamos Masi Rápido 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 Cuidado No va a ser que me disparen Vale, tranquilo Masi Tranquilo Masi Vale, vienen ellos dos A ver Vale, perfecto A ver Aquí al lado Hay cosas suculentas No, no hay nada suculento Aquí hay algo suculento Hay una flecha suculenta Vale, con cuidado A ver Eh, tranquilo Masi Le meten por detrás Adiós No Vale, con cuidado Cuidado que viene Que viene ese señor Vale, señor Venga, es usted para acá Venga, luche Luche, amigo Venga, que te tiro, eh Uhhh Vale, tranquilo Masi Tranquilo Masi A este si le revienta flechas Puedo matarle, eh Venga Vamos Ahí está Hasta luego, amigo Perfectísimo Y aquí había otro Que se ha Ah, han matado al Team Pobrecito Lo siento, señores Vale Me hace falta Un hacha Para coger más bloques Pero si no Voy a desmontar esta parte De aquí abajo Porque así cojo más bloquesitos Aquí de piedra Si cabe Vale, ahí está Diez bloques Nueve porque tengo que subir Vale, con cuidado A ver, Masi Quedan ocho personas Aquí en la te estoy viendo A uno El cual está medio empanadito Pero yo quiero matarle Haciendo PvP No quiero tirarle En plan por detrás Mira A ver Hola, amigo Eh, hola 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 No, que las lleva ese señor Pero, que las lleva ese señor Venga, este para acá Amigo Dame tú Dame tus cosas Bien, perfecto Uh, que quería trollearle Pero sin tirarlo O sea, quería coger sus cositas Vale A ver, ahí delante Debería haber uno Sí, correcto Madre mía Que esto no come Vale, con cuidado Vámonos, Masi Vámonos, Masi Vámonos, Masi Apore el Oe Apore el E Oe Venga, adiós, amigo Adiós, amigo Uh Vale, hasta luego Perfecto Vale, aquí dentro no hay nadie No, vale, muy bien A ver, déjame ordenarme las cositas Tengo un arco con poder Tengo estas botas de diamantes Muy suculentas Tengo aquí más bloquecitos Tengo aquí más huevitos Venga, hay que nos vamos Vale, este puente no está hecho Madre mía, Masi Casi, eh Uh, vale, perfecto ¿Qué hace un hombre ahí dentro? What the fuck A ver, con cuidado Na, 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 na Na, 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 na Vale, perfecto Ahí está, lo he matado a ese señor Vale, cuidado Porque ahora venía el otro, eh Vale, cuidado Ahí viene Adiós, amigo Adiós, amigo Uh, 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 uh Uh, 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 uh Venga, 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 venga Vale, perfecto Lo he matado, eh Vale, ahora que no venga el otro Ahora que no venga el otro señor, por favor Vale, creo que va a venir, eh En cualquier momento puede acercarse Mira, mira Míralo Míralo, tío, lo sabía Lo sabía que iba a venir, tío Buah ¿Cómo lo sabía? O sea, la gente aquí siempre juega igual, tío No sé cómo lo hacen Vale, tengo el peto diamante Ahora sí Muy bien Vale, los que quedan Hay uno ahí Que va a venir ahora Creo que es un team, puede ser No, no, es una persona solo Ah, no, sí, son team Fuera, fuera Fuera, team Vale, queda esta señora Hola, señora Eh, 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 señora Huele a usted Señora Pero madre mía, que viene Que viene la señora Que viene la señora Que viene la señora Y la señora pilla Y ganamos la partida Ahí está, GG Hoy estoy tan emocionado Que me ha dado por jugar Otra partida más Sí, ya lo sé Que yo solo juego Dos partidas por vídeo Pero hoy ya os digo Que me están pasando cosas Súper chachi Me lo estoy pasando muy bien Y es por ello Que ahora nos encontramos En el mapa de Trix Como siempre Sin kits Así que un saludo A todos los platillos Vale, han votado que sea de noche Pero han votado normal Che, es cosa que me congratula bastante Tengo un petito diamante Tengo bloques A ver qué hay por aquí Unas patitas Madre mía, lo tengo todo, eh En esta partida Sí que voy Súper, súper cheta A ver, rápidamente Me equipo esto por aquí Tengo unos bloquecitos Tengo dos cubos de lava Comidita Vale, perfecto, eh Pues voy, voy Súper OP Vale, a ver, con cuidado Creo que voy primero A por el señor que está en esta isla Confío en que no tenga muchas cosas, eh Vale, a ver, con cuidado A ver Vale, ahí está Hola amigo, hola amigo Hola amigo, hola amigo Dame tus cosas Amigo, no te quiero tirar Por favor, ahí está Sé feliz Uhú Vale, muy bien Tenía un platanito oro El cual voy a utilizar ya Para regenerar rápidamente Y seguramente en este vídeo Te voy a ponerle un filtro, vale De brillo Nunca mejor dicho Porque se va a ver un poquito más oscuro Lo normal Sobre todo si me meto en esta parte de la mina Se va a ver muy oscuro Así que aprovecho Y así pues se ve mucho mejor Vale, a ver Por otro lado hay un señor Que no tiene madura ni tiene nada Y aquí adelante hay otro señor suculento Así que venga Hola señor suculento Vale, con cuidado No tengo arco Así que necesito tener más cositas, eh Vale, con cuidado Al señor Eh, con cuidado Eh, Pedro Antonio ¿Qué pasa Pedro Antonio, colegui? Venga, con cuidado Muérase Venga, dame tu espadita Dame tu espadita Y no te me mueras No te me mueras No te me caigas Ahí está Hasta luego Y espadita para Masi Y arco también Vale, muy bien Madre mía Tengo Eh, no, 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 no Uf, menos mal que venía El loco, el loco de la predera Sin armadura, eh O sea, lo he escuchado justo El tío venía en plan ¡Banzai! ¡Corre Masi! Hay que matarte Vale, a ver, con cuidado Que tengo por aquí Unas botitas de diamante Voy a hacer limpieza rápida De inventario Si me lo permitís Porque me hace falta Quitarme cosas Pues encuentro Pues algo mejor Simplemente Así que esto fuera Fuera, fuera Fuera de esto también Y un pico de madera Que no se ve para nada Vale, ahí hay uno Y los otros están lejos Así que es mi momento Es Vodafone Masi hazme un hijo Uh, ¿quieres que te haga un hijo? ¿Quieres que te haga un plátano? ¿De? Vale, aquí entra y uno, eh Señor, que aquí entra y uno Pero déjeme avanzar Déjeme avanzar, señor Que aquí entra y uno Tú lo sabes Todo el mundo lo sabe Está aquí dentro Míralo Míralo donde está Míralo Míralo Este, madre mía Fuerte personaje este tío Está siendo un puente raro ahí dentro A ver, señor Puente random A ver, con cuidado Ah, es una señora Hola Hola, amiga Vale, a ver, amiga A ver, amiga Usted tiene madura de hierro Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si yo le meto un par de toquecitos Pues va usted a morir Venga, véngase Ahí está, ahí está Dame tus pantalones Gracias Hasta luego Hasta luego, dicho Vale, perfecto Me ha ni el otro tal que ya Así que tengo que recuperarme rápido A ser posible Vale, a ver El tío está lejos Vale, está lejos No pasa nada Aquí al lado está el camperiño Necesito regenerar A ver, eh Ahí está, mira Mira el camperiño Mira el camperiño Mira cómo lo sé que estaba ahí Venga, cállate en tu propia Trampa Camperiño A ver Este hay que matarlo Pero Quiero que va a ser el último O sea, este señor Hay que matarlo El último, eh A ver, con cuidado Esto por aquí Vale, perfecto Ya está O sea, simplemente con esto Tengo suficiente Hola, amigo Vale, queda él Queda él solo Hola Vale, venga Venga, asuste para acá No, no Que se ha puesto lava El solo Vale, vale Con cuidado Pues muere Y hasta luego Así que bueno, platanitos Espero que te haya gustado muchísimo Este vídeo de Skywars Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platanitos Adiós Adiós